Próximamente en The Walking Topic Segundo día en Arequipa Que luz entra en tu ventana Que luz entra en tu ventana Que luz entra en tu ventana Julieta Estamos aquí en el paseo del hotel Porque Jarocho Dejo la llave adentro A las 6 vamos a ver la puerta Y hasta ahora si podemos cagar a gusto Por favor hermano Fuerte a que suene Porque todos alguna vez También hemos visto este canal esperanzados De que aparezca la porno Pues le voy a dar el secretazo Tienes que cambiarle un canal Y volverlo a regresar A ver una teta creo Ah dios mio que es esa En este viaje nos encantaría Conocer un poco mas de Arequipa y todas esas cosas Pero están pasando unas peliculasas Arrancamos nomas ni bien llegamos Golpes bajos con el capitán Kanao Erisutovsky Y eso es insuperable Ya de por si tienes que verla Luego Titana del pacifico con los Kaiju Kaiju fuente de inspiración de tanto chiste como no verla Nos pasan diario una pasión ahora Y toca mi fibra romántica Ya solamente falta un duro de matar Y estamos completos Yo no salgo de este cuarto mas Estan dando este Como se llama En TNT están dando Pon Pon TNT Es mas abajo mas abajo Es el 20 Uno menos uno menos Es la porno la porno Ya lo grabé Ya lo grabé Es un porno Espera 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 Es un porno 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 Del Dos Del dieciocho El toby El toby No yo quiero decir la mierda La mierda Parece que no costaba Ya Juan Maldito zurdo Izquierdista terrorista No se diga Max Maldito, maldito Que cotazo Más amor Menos odio Por siempre Entre tu y yo Nunca cambies bebe UVA Su perrito Su perrito Su perrito Para mi pataza ¿Cómo se perrito? Una bolita bolita ¿Cómo era? No se Jarocho Soy un lutrado profesional No se como dibujan los taraos Me salio un gato acá Me salio un perri Me salio un gato Y su pichulita Su pichulita Aquí están las gringas ¿Vamos a ver eso? Sí, vamos, vamos Bueno, aquí pueden apreciar El local de las gringas No es que le pertenezca A las señoritas de la escalera Es que Así se llama el local A ver Max nos va a guiar Por esta tienda de antigüedades Manja ¿Qué es eso? Parece un hornito Parece un hornito Este es el maquinista de tren ¿Los sombreros? Sí, los casos Las máscaras ¿No estarás la máscara? Para transformarme Las máscaras ¿No estarás la máscara? Para transformarme Para voces Calavería Esos es de los loreros Sin cabelleras Las chancas Oh madre Esto va a pesar No, cuidado No, cuidado Madre hermano Estos son más que yo Aquí arriba hay más 60 tipos de cerveza ¿60 tipos? ¿60 tipos de cerveza? O 60 tipos de cerveza La de Toby La de Toby Chonchocojo ¿Cuál es esa cuara? ¿No tiene senda? La déjala para que tenga sus dos deditos de espuma Para que no se... Esta hueá está negro Te va a hacer cagar negro Estamos aquí en las gringas En una de las terracitas La silla así en rodita Mételo, mételo Salud Salud muchachos Salud por el pay de limón Que ya sirvió mi causa Dos dedos de espuma Un saludo muchachos ¿Qué perro te ha tocado a ti? Un bulldog inglés Un bulldog inglés Carachoso ¿Ah si? Si se le nota carachoso A mi me ha tocado un rottweiler ¿Qué perro tienes tu? Ah, yo cocker ¿Cómo? No sabe Es otro rottweiler Y acá Max este... Su leche asada En la tienda fecha que hemos entrado 7.50 7.50 gente Por fin Uy Llegó la bajada A ver, a ver Por favor Por favor Tacan de chute ¡Wooow! Ese es el almuerzo Tiene higo tío ¿Por qué tiene higo? Tiene pecanes Full orgánicos Un quesili Jarrucho siempre malogrando la toma de camarones Hermano Qué tal queso, ah Cuide hermano ¡Wooow! Está suavecito Hojas de higo Hoy hemos arrasado con lo que nos trajeron Y nos íbamos tomando Todos mala fama Porque es la chela que ha estado más rica para todos, verdad Y empezamos a mostrar cicatrices Porque los hombres cuando ya estamos en tragos Entonces empieza uno a enseñar sus cicatrices de guerra Por ejemplo yo tengo acá Esta de coloración Esto es skate Por no saber montar ¿Para qué te subes si no sabes? Triciclo Empujando a triciclo Chivo los 5 años ¿Triciclo de botellas? No tenía triciclo Le empujaba el de mi causa y me caí Por pobre Garra 2018 Este que me ha venido su garra Oye chicos Coman como millonarios Pero por favor no me dicen sobra O sea como pobre ¿Pobre? Lo que haces en lima En este momento el caca se está arriesgando su vida Tomando agua de manantial Socosani de Arequipa Es sin gas Aunque no lo creas Sabe a agua con gas Creo que es por el mercurio ¿Cuánto plomo tuvo ese trago? Yo siento que ya estoy canceroso Mercurio causa ya adamantium Adamantium Ah vacío Ah vacío Estamos volviendo de haber desayunado Y de haber comprado A un brunch Habíamos comido algo antes del almuerzo Pero después del desayuno Ya no vamos a almorzar Eso significa Una de las cosas más sorprendentes de Arequipa De que vengo arrastrando mi botella hace buen rato Porque no hay tachos Sin embargo Las calles no están sucias Algo podríamos aprender En ergúmenos de mierda Alimeños aquerosos Las calles no están sucias No hay tachos Yo sé Es sorprendente Se supone que aquí Ya deberíamos estar apareciendo En el mercado Ahí está Este es Aquí está Llegamos Increíble La gente se está probando los sombreros Welcome to Jurassic Park Para cazar brujas Esa es la del zorro A ver a ver A ver Esa es blanca Con caballo Y la de mamacha Este es igual al otro que tengo Pero más cómodo Con tu Jurassic Park ¿Qué tal es esta? Sí, porque se tiene telita A este me va a ayudar Tengo que vender mantequilla Tengo que vender fajor Vaya al batán Y haga su patitina Con esa estás Tía, ¿cuánto es la trucha? Ahí están No se sale Joven, para que no ande con la cabeza calata Sí, joven Pobrecita su cabeza Mira, ya están preparando sándwich Cuánta comida Mira cuántos quesos Hemos venido aquí al puesto de Doña Rosa Doña Rosa Ahí está Ah, acá está Doña Rosa Para este lado Pero si acaso ahí está Doña Rosa Y este es el puesto Lo pueden reconocer por los recortes de periódico No hay otro puesto que tenga los recortes de periódico No es cualquier periódico Son con notas sobre el queso No, obviamente Si no, ¿para qué vas a recortar? Tu crucerama me van a... Me han dejado por chatear Este fue lo que yo probé cuando vine la primera vez Este sabe bacán Sabe como arroz con leche Chupete arroz con leche Muy bueno el queso helado Pesar de que hemos estado repletos de comida No te empanzas, no te embotas No te empalaba No, está bien rico en verdad Porque este es el sentido que se llama queso helado Porque cuando te lo traen parece queso Parece en la casa de queso, claro El otro que nos han vendido era como que... Ah, lo quería meter a Tupan Hablando de quesos Agarren sus armas Queso, queso, queso Dale, dale Para el Badoo, para el Badoo Metroflo, para el Metroflo Para el Fataloc ¿Te acuerdas que salieron un tiempo que eran los Flo'es? Para pintar Deja que el primero elemento se necesitaba en picnic ¿Sabes qué? Vi bien los folletos Y el CityTour tenía este... Este, un CityTour acá en la ciudad nomás Y dos de conventa No te acercan al nada Tienes que meterte un full date Saliendo a las 2 de la mañana Y regresando a las 5 de la tarde Hacia el call Aquí cerca solo es la ciudad Y algunas iglesias Para ver algo así de paisaje Tengo que salir una hora un poco más Así tranqui Además hemos venido... Porque parece queso y sabe de riquísimo Por favor Olpe no mal que no ha quedado grabado Porque no está muy mal Ojalá que haya grabado con esta cámara Como partí mi pedazo de queso al lado Y luego vino a garrucho con su cuchara Y se quería llevar lo que yo estaba partiendo para mí Estaba mirando y me estaba mirando Y me había hecho así de cuenta Y dije... ¿Por qué le tienes que dar vueltas? ¿En base de qué? Leche nada más Leche, vainilla, coco Leche, vainilla, coco Y luego pones ahí Una vez que se hace hervir Se cuela, se usa Frío se coloca esta Frío se coloca esta Se va dando vueltas Y va congelando los costados Siempre dando vueltas No tiene azúcar añadido No, no tiene azúcar Tiene leche, vainilla Y coco Y coco rechado Con razón Pero nosotros se le han echado azúcar de hecho Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video